Entre Tomás y Leonardo ¡Pelé! ¡Toma! ¡Jajaja! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Pégale! ¡Ey! Si hubiera venido a salir ¡Jajaja! Hubiera caído allá en el puente, eh ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! Se te escapa Tomás El gatito de China Espera tiempo Tercer round entre Thomas y Leonardo ¡Dos! ¿Se paró? ¡Ya! ¡Ya!